Our parents, barely our parents It's actually when you have a kid with barely our parents ¡Es verdad! Atrapar y lanzar la bola yo mismo me mata de sed Ponerte sal en la lengua también, pero no puedes parar Tomaste demasiada limonada Tranquila, los de la familia Turner tenemos vejigas de acero Siempre quieren propina Cielos, verlo alejarse con el ratón me dio mucha sed Nos invitan a una reunión de compañeros de secundaria ¿Qué invitación? Pero Cosmo, esos cuatro años en la secundaria Carlin Babuchas fueron los mejores años de mi vida Sí, y los peores diez de mi vida Aquí me pegan el equipo de fútbol americano del colegio y Luthor Aquí me pegan las porristas del equipo y Luthor Y aquí el club matemático y Luthor Cosmo, no te preocupes Una reunión de secundaria es divertida Verás a todos tus excompañeros de aventuras juveniles Tranquilo, Cosmo Además ellos no esperan que te hayas vuelto millonario y te des el lujo de tener una bella esposa Sí, claro Un millonario con una be... Cosmo ¿Qué les dijiste? Mundo Mágico Secundaria Carlin Babuchas Bienvenidos Hola, soy el millonario Cosmo, inventor de Wando 2.0 El sistema operativo de toda la magia de la ciudad Energizado por Wando 2.0 Ella es mi desabrida secretaria Wanda Él es mi mayordomo, el dientón Timby con una vejiga de hierro Y ella es mi esposa de lujo, obviamente no hipnotizada Brindy Britney Adoro la leche de soya ¿Dónde debo firmar? ¿Y aquí dónde está el baño, Wanda? Te dije que fueras antes de irnos Eso no es cierto Tú dijiste Él no irá disfrazado de mayordomo ni yo de secretaria para tapar las mentiras de Cosmo Entonces Cosmo se puso a llorar Tú dijiste Oh, de acuerdo Y aquí estamos Calma, conversaremos un poco Impresionamos a algunos con mi vida falsa Y nos iremos en 15 minutos ¿Qué? ¿Las puertas están pintadas? En las secundarias mágicas no se necesitan Aparecemos en los salones Eso es para tontos Muy bien Me muero por ir al baño Pero si no lo pienso, podré soportarlo Vaya, quizás sea divertido ¿Quieres ponche? Me gustan los cachorros ¡Genial! Tráenos ponche Y tú tráele a mi mujer un cachorro Cosmo, ¿eres tú? Cosmo, sinvergüenzón No has cambiado, excepto que ahora eres millonario y todo eso Ay, bueno Hola, Luthor ¿Conoces a mi esposa? Britney, Britney A quien obviamente no hipnoticé Ni cree que soy Chip Ni que está en una entrega de premios Sí, Chip Y creo que también recordarás a Wanda Ahora es mi desabrida secretaria ¡Claro que recuerdo a Wanda! ¡Qué malo que no te casaste con Cosmo! ¡Ahora es millonario! Eso lo publicó en su propia revista ¡La Cosmo! Lástima que ya te casaste Sí, horrible ¡Horrible! Cosmo, supongo que ya sabes por qué vine ¡No me mates! ¡Soy rico! ¿Me darías trabajo? Un rico como tú debe necesitar guardaespaldas ¡Te lo creíste! ¡Santo Dios! ¿De verdad a ti creen que soy rico y poderoso? ¿Cosmo? ¡Te contrato! Ahora hecha a mi desabrida secretaria ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¿Y dónde está el cachorro? ¡Por fin! ¡Un baño! ¡Lo olvidé! ¡Son para tontos! ¡Alto! Si no lo pienso, podré aguantar ¡Espero que nos vayamos pronto! Dos horas después Y le dije ¡Eres desabrida, pero voy a contratarte! ¡Ay, Cosmo! ¿Por qué en secundaria no vimos que eras tan divertido y apuesto? Y no sé por qué yo te pegaba tanto ¿Por qué no era rico? ¡Así es! ¡Disculpen! ¡Cosmo deseo! ¿Deseas servirnos más, Ponche? ¡Sí, por favor, Timothy! ¡Cree que las puertas son de verdad! No sé cuánto tiempo más voy a soportar esta farsa Wanda, no quiero sonar como tú cuando quieres arruinarme la diversión ¡Pero vayámonos! ¡Mentir es malo, ¿sabes? ¡Y apuntar me daña los riñones! Y perdón si sueno tan incapaz de ver las consecuencias como tú ¡Si digo! ¡Anda! ¿Qué más habría de salir mal? Y también inventé el oxígeno Cada vez que respiran gano 25 centavos ¡Paguen! ¡Hola, Cosmo! ¡Ay, Juanísimo! ¿Tú, tú, tú qué haces aquí? Quizás olvidaste el año que estudié aquí Como el guapo estudiante de intercambio de la secundaria mágica Hernando ¡Pues yo nunca lo olvidaré! Fue cuando mis hermosos ojos vieron por primera vez a la preciosa Wanda Y mis orejas hermosas la escucharon Y el día en que mi hermoso colon Es una belleza interna, pero ya me entienden Y ahora yo y mis hermosos músculos quieren bailar con ella ¡Oye, tú! ¡Aléjate de mi esposa! ¡Esposa! ¡Paguen! Vamos, Cosmo, relájate Y yo jamás me interpondría entre tú y tu hermosa esposa La fantástica cantante Pop, Britney Britney ¡Pepinillos! Pero no te importará que baile con tu solterona y desabrida secretaria privada ¿No? ¡No! ¡No puede! ¡Ay, ¿ahora qué hago? El Juanísimo tiene a Wanda Vayamos a un lugar tranquilo a pensar ¿Qué te parece el baño? No, ya sé con qué voy a pensar Con un vasote de limonada fría Y luego iré al baño ¡Aguarda! ¡Yo quiero ir! Así está mejor Pero ir al baño me dio más sed El gran trago ¡No, Cosmo! ¡Decide de una vez! ¿Qué es más importante? ¿Mentir para impresionar interesados? ¿O tu amor por Wanda La que siempre te amó por quien eres en verdad? Anuario de la secundaria Firmas Cosmo Siempre te amaré Wanda ¡Oh, oh, oh! Cielos Wanda lo escribió ¡Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi elección está clara Estoy segura de mi decisión Pañera Aunque diría que... ¿Te gustaría ver mi diploma del amor? ¡Claro que no! ¡Ya me cansé! ¡Oh! ¡Mi hermoso colon! ¡Wanda! ¡Deseo! ¿Me escuchan todos, por favor? ¡Silencio! Nuestro querido héroe El más grande entre nosotros Tiene algo que decir Que sin duda nos hará respetar Y admirar más su dinero Y su persona Gracias, Luthor Es gracioso Pero ni soy rico En realidad Ni inventé el Wando Timothy no es mi mayordomo Es mi ahijado Y Britney no es mi esposa Es solo una cantante hipnotizada Almidar Y Wanda Mi desabrida Y solterona secretaria Es la desabrida que amo Y con quien Me casé ¡Paguen! Lo sabía Ella se casó con un tonto ¡Cospo! ¡Mi desabrida! ¡Oh! ¡Mi vejiga! ¡Ya no aguanto más! Lo siento, Britney Terminamos ¿La entrega de los premios terminó? ¿Gané yo? Quiero agradecer a la academia Y yo quisiera devolverte las gracias Oigan, ¿no les molestó? ¿Cómo? ¿Por qué debemos enojarnos? Tuviste el valor de decir lo que nadie pudo decir ¡Esperen! Yo también tengo que decir algo No soy el Luthor capitán del equipo Ya no soy un jugador de fútbol americano ¡Soy Luthor! ¡El rey del ballet! ¡Este no es mi cabello! No soy padrino mágico ¡Soy un duende mágico! Él no es un búho comerratones ¡Soy comeduendes! ¿Serás, Cosmo? A todos les gustan que los quieran por lo que son ¡Ay! ¡Ya puedo dejar de mentir! ¡Uf! ¡Qué alivio! Hablando de alivio ¡Pase lo que pase! ¡No tomen ponche! Fin Los padrinos mágicos en la Cosmo Convención Mundo Mágico Es hora de elegir al afortunado ser mágico Que escogerá el lugar de nuestra próxima convención secreta Y castigar al miserable ser mágico culpable De que la pasada convención mágica secreta Fuera la peor de todas Lo siento, lo siento Creí que la peste negra era una banda No sabía que mataría a media Europa Mala excusa, Binky Y ahora, a jugar ¡La Rueda de la Tortura! ¡Oh, yo, ojalá sea yo! No te ilusiones mucho, cariño Todos los seres mágicos del universo pusieron su nombre en esa rueda ¡Wow! Miren como Binky gira Y gira Y gira Tienes razón Mis músculos salaron con demasiada fuerza Los convocaré cuando se detenga Hasta entonces, que tengan un buen milenio Mil años después Escuela No borres tan duro, cariño Estás desgastándome Disculpa, estoy nervioso Creo que le entrega las pruebas hoy Y sé que no salí bien ¡Es la horra! ¿Qué? ¿Qué sucede? Buenas noticias, niños Llegaron las Fs Vuelan las... ¡Ey! Esta parece una A Y es para... ¡Timmy Turner! ¡Santo Dios! ¡Timmy sacó una A! ¡Es señal del apocalipsis! ¡Vamos al búnker! En realidad, lo hice al azar Gracias a prestar poca atención El único modo de que él saque una A Es con la ayuda de sus... ¡Padrinos mágicos! Y esa A me puede servir de excusa Para registrar su casa Y poder obtener al fin Pruebas de la existencia de los... ¡Padrinos mágicos! Maestro, estoy aquí Oigo todo lo que dice Pues no lo tengo que repetir Iré a las ocho ¡Mágicos! ¡Croker ya va a llegar! Y no encuentro ni a Cosmo ni a Wanda ¿Dónde están? ¡Timmy! Deja de gritarle a tu pecera vacía Y ve a limpiarte Quiero todo perfecto Para causar buena impresión Al maestro que te volvió inteligente ¡Qué bueno que no soy celoso! Si no, pensaría que esta cena Y su lindo delantal Indican que a ella le gusta a él Y usemos las tapas finas del baño Para que la cena sea perfecta Desde el comienzo hasta el final ¿Las tapas finas? ¡A ella le gusta a tu maestro! ¡Llegó! ¡Corre, Timmy! ¡Cambia las tapas! ¡Muy bien! Al menos Cosmo y Wanda no están Al fin la rueda se está deteniendo ¿Quién será el afortunado ser mágico Que escogerá la sede de nuestra convención? ¡Cosmo! ¡Sí! ¡Se gusta donde hacerla! Cosmo Com Convención mágica Lámparas mágicas Karaoke mágico ¡Ah! ¿Qué sucede aquí? Señor Crocker ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Hola! Ustedes deben ser los Turner Vine a buscar seres ¡Mágicos! Es decir A felicitarlos por su flamante ¡Ah! ¿Qué sacó? Su hijo ¿Esos ojos? ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! ¿Son flores marchitas con sonido? En realidad es mi detector de seres mágicos Digo sí Sí Flores marchitas con sonido ¡Qué detalle! Marchitas y suena ¡Mi plan diabólico funciona! ¡Entre! Si tan solo lograra que uno de esos tontos me llevara a conocer la casa ¡Podría rastrear el lugar con mi detector de seres mágicos! ¡Hola! Estoy aquí Y con gusto seremos los tontos que le mostraremos la casa ¡Excelente! Que comience el paseo ¿Dónde estarán Cosmo y Wanda? El salón familiar ¿Qué es mío? Y arriba tenemos el dormitorio ¡Mío también! ¡Bienvenido a la Cosmo Convención! ¿Nombre? Twinkle Flitter Flitter Que disfrute la convención ¿Su nombre? ¡Timmy Turner! ¿Y qué rayos está pasando aquí? Cosmo Convención Convención Mágica Este año me tocó escoger la sede De nuestra convención secreta ¿Y la hiciste en mi baño? ¿Estás loco? Crocker está en casa Y todos los seres mágicos del universo están en mi baño Si Crocker llega a oler un ser mágico Entrará corriendo ¡Magia! ¡Magia! No, es el baño ¿Qué es mío? No puede entrar corriendo Es un baño Primero debe tocar ¡Oh, no! ¡Debe ser Crocker! Cálmate, cariño Observa ¡Humano! ¡Juro haber olido uno! Ya entendí por qué escogiste el baño Porque la gente siempre toca antes de entrar Sí, digamos que es eso Entonces puede quedarse Sí, Timmy, sí Además, lo único que falta es el evento de clausura Las convenciones mágicas son muy cortas Pues, muy bien Siempre y cuando Cosmo no haya hecho algo tonto Como contratar humanos que los delaten Y tengan que irse para siempre Ocurrió algo muy gracioso sobre eso ¡Ups! ¡Hola! Soy la cantante Britney Britney Y ellos son mis bailarines Y vengo a la... ¡Oh, la cena que mamá preparó al señor Crocker! Y no a mí ¿Quiere comer? ¡Debe ser obra de los padrinos mágicos! Nada más explica a esta superestrella Escasamente vestida y exageradamente proporcionada ¡Hola! Estoy aquí Genial Si quiere puede lavarse en el baño de Timmy Pero toque primero Dime qué piensas ¿Este que parece turco? ¿O este? ¡Humano! Me trajo jabón en los ojos ¡Jabón, malo! ¡Nunca volverás a trabajar aquí! ¿Qué es eso? Convención mágica secreta en el bello baño de Timmy Es el medalló más lindo del mundo Y lo hallé en el piso del baño ¿Qué es mío? ¡Oh, no! ¿Cosmo convención? Convención mágica secreta ubicada en el bello baño de Timmy ¡Seres mágicos! ¡Sabía que los había olido! ¡Señor Crocker! ¡Vuelva aquí! ¡Genial! Ahora también me quitó a mi hijo ¡Esto no puede ser! ¡Ay! ¡No voy a poder cantar! ¡Britney! 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 Ah, Britney, Britney no pudo venir Porque ella, ah... ¿Por qué se la comió un tigre? ¿Por eso un popurrí de sus mejores canciones? ¡Por mí! No está resultando como esperaba ¡Seres mágicos! ¡Mágicos! ¡Ay, no puedo ver! ¡Helado! Mundo de las varitas. ¡Ay, qué me gusta! Alitas mágicas. Oigan, no da miedo. ¡Da risa! ¡Ay, no puedo ver! ¡Pero hay seres mágicos! ¡Lo sé! ¡Los puedo oler! Coronas automáticas. Oigan, ¿no fue genial? ¿No es Cosmo un experto en el entretenimiento? ¡Un aplauso! ¡La vida, mi plan! Ha sido el mejor acto que he visto con falsos seres humanos a punto de descubrir a seres mágicos. ¡Mis músculos aún se ríen! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Declaro a esta convención mágica como terminada! ¡Causurada! Oía a los seres mágicos en el baño. ¡Reían! ¡Ah! ¿Usted de nuevo? ¡Lo estoy vigilando! Noticias. ¡Ah! ¿No puede una recortar cupones en la comodidad de su baño? Debe tocar la puerta. ¡Oh! ¡Es mía también! ¡Uy! ¡Y no regrese! Es mejor cenar solos que con ese horrible maestro. Perdón por haber tenido tantos celos. Descuida, cariño. Solo tienes que sentirte más seguro de tu masculinidad como yo. ¡Baila, Britney! ¡Como diga! ¡Oigan! ¡Un momento! ¡Él nunca me pidió a mí que baile! ¡Y no vuelvas! ¡Ah! ¡Se acabó! ¿No más fiestas privadas? Bueno, se fue Crocker. Logré una A haciendo puntitos. Y ya no debo preocuparme por más convenciones en mi baño, ¿verdad? ¡Chicos! ¡Oh, no! Exposición Náutica Mágica Bienvenido a la exposición secreta de botes mágicos. ¡Mírame! ¡Ya puedo zarpar! ¡Y mira el tamaño del puente! ¡Cielos, hijo! Si vas a hacer eso, cierra la puerta. ¡No es mía! Fin Fin ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No el tamaño del puente! ¡Me mira, lo que les dais! ¡No el tamaño del puente! ¡No el tamaño del puente! ¡No el caño del puente! ¡ hullame el tamaño del puente! ¡Y mira! ¡Hasta, arriba! ¡M tin ¡Mírame! ¡Mírame! ¡G��ame! ¡V起來! ¡Vamos a empezar! Jacob